El día de mañana, Bronco, la serie, 11 de la noche. La verdad es que estamos muy contentos y muy felices por la TK1. Y por eso nos da mucho gusto recibir en el estudio, ¡Aleza Martí! ¿Cómo estás? Bienvenido. ¡Ay, ay, está bien! ¡Puedo irnos ambientando, como debe de ser! Oye, mañana se estrena 11 de la noche, TK1. 11 de la noche, TK1, la serie de Bronco. Es increíble, no se la pueden perder. La hicimos con muchísimo cariño. Fue dificilísima de lograr, porque se trata de 40 años de historia. No, imagínate, tengo una leyenda. El personaje que él tiene, que es Lupe Esparza, me imagino que todavía el reto es más grande, porque es la cara de la agrupación. Lupe Esparza, sí, sí, sí. Yo lo primero que pensé, que creo que ya se los platicó el señor Lupe, y el momento que me vio, el día que me conoció, dijo, no, pero tú estás muy finito, estás muy guapo. ¿Cómo vas a ser Lupe Esparza? Y yo dije, pues sí. Claro, no, pero gracias por lo cumplido. Modestia aparte. No, no, lo que le respondí fue, sí, yo estoy de acuerdo, pero ya va a ver usted el trabajo que vamos a hacer de caracterización. Qué bonito. Y el respeto con lo que lo vamos a hacer, va a quedar muy contento y creo que se ve en la pantalla y la gente lo va a poder disfrutar. Pues ya está, a las 11 de la noche ya estaremos mañana, pero ¿qué crees, Luis? Ahora queremos mostrarte lo siguiente, porque alguien muy famoso te manda un mensaje e incluso te invitó a un reto. Ajá, mira. Mi querido Luis Alberti, de verdad te luciste en la interpretación de mi personaje en Bronco, la serie, pero te quiero poner un reto. Quiero saber si conoces canciones que lleven estas palabras. Por ejemplo, huella. ¿Qué? ¡Huellas! ¡Que no quede huella! ¡Hasta yo te ayudo! ¡Que no quede huella! ¡Que no quede huella! ¡Eso! Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. ¡Ay, qué bonito! ¡Es que huella que no hay quien no! ¡Que no quede huella! Oye, ¿y cantas en vivo ahí o fue Playback o qué? No, ¿sabes qué? Esta canción, esta canción que no quede huella la hicimos en un concierto que sale en la serie. En un concierto de Bronco. ¡Ay, mi padre! Esta fue nuestra prueba de fuego, frente a todo el público en vivo. Y el público que nos quiere. No, el señor Lupe me prestó su bajo. Creo que ese es uno de los mejores momentos. A ver, a ver, a ver. Aquí el reto continúa. ¡Esa es la segunda palabra! A ver. ¿Qué te parece libros? ¡Uh! ¡Libros tontos! ¡Oh! ¡Ya no me sé más! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y aparte tenía un fugidito al final como muy carácter. ¡Eso es de mis paisanos! ¿Qué es cierto si no sabían? ¿Vamos? ¿Somos vecinos? ¿De Monterrey, no? ¿De Choce y de Ramiro? Ahí en Aparec. Bueno, te vamos a dar por buenas, te la vamos a dejar pasar. Hashtag, yo sí te creo. ¡Sérete, Javier! ¡Pongamos la tercera palabra! ¿Qué te parece corazón? Corazón, no seas así. Fíjate de quién te enamoras. Date cuenta que... ¡Váganme! 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 Está bien alto. Hay varios que tienen la palabra corazón, pero esa es una de ellas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Son varias. Oye, vamos a la cuarta palabra, a ver si... Como roncas duermes, a ver. ¿Qué te parece... mujeres? Hablando de mujeres. ¡Lombre! ¡Dios, don Jeno! ¡Qué, qué! ¡Lista! ¡Váganme! ¡Ya yo voy a empezar! ¡Te voy a dar una pista! Dos. ¡Tres! ¡Dos mujeres! ¡Muchas! ¡Las! ¡Las! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Buenas! Bueno, esa es otra, pero también dos mujeres... Son las musas, son la inspiración de Brompa, las mujeres. ¡Pero suena! ¡Tampoco me la sé! Pero bueno, se la vamos a ver por buena, se la vamos a ver por buena. Y esta es la última y quinta palabra, ya con esto te llevas el truco y estaremos todo México a la expectativa de Azteca 1 en esta serie. Vamos a ver. ¿Qué te parece Bandido? Te buscaré. Bandido. Ah, no, hasta poco. Una de Bandido, sí se puede. Una, una. Sí se puede. Bandido, por lo menos, por lo menos. Bandido, bandido, bandido. Bandido de mi corazón. No sé qué, no estoy inventando, ¿eh? Tres, dos, dos, tres. Pero no se pierdan la serie, por favor. Corazón, Bandido, miren, chéquenla. Ahí está, ahí está. Pero la bailamos, báilala. Ahí está. Si la bailas se te da por buena, ¿eh? Pero tal vez era una canción que andaba por ahí escondido. Pero bravo. Muy bien, muy bien. Mucho éxito. Vamos a estar todos ahí al pendiente. 11 de la noche Azteca 1, ya mañana. 11 de la noche Azteca 1, mañana no se la pierdan. La van a disfrutar muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.